Me emociona evocarte, compañero, viejo amigo de tantas correrías, lienzo humilde, testigo de mis días, gallumbo cotidiano y cuartelero. Siendo distinto, sigues siendo, empero, el mismo slip que antaño me servías. Qué bien acogen las vergüenzas mías tu albura de algodón suave y ligero. Ya, Ferris, oceán o abanderado, cuánto he de agradecerte que consientas que ultraje yo tu blanco inmaculado. Tantas cosas que sabes y no cuentas. Qué sufrida existencia te ha tocado. Qué modo de aguantar tales afrentas.